¿Qué es este escenario de polarización? Fíjate que yo no comparto la tesis de fondo. O sea, Chile hoy día, si bien es cierto, hay extremos, si bien es cierto, ha pasado todo lo que ustedes dicen ahí, no es un país que esté polarizado. O sea, la gran mayoría de la gente son personas prudentes. Y eso finalmente lo reflejan las encuestas. O sea, la gente es sensata en el sentido que sabe que al final de cuentas vamos a seguir todos viviendo en el mismo país y por lo tanto nos tenemos que entender. Y eso lo valora. Por ejemplo, yo vi la cadena hoy día, tú hacías referencia, y eso también está. Porque de repente la gente dice, sí, quiero la manifestación. Incluso después del Festival de Viña subió 10 puntos. El hecho de que hubiera manifestaciones. A 66%. Sí, a 66%. Pero al mismo tiempo cuando le preguntan por la violencia, incluso por la mano dura, hablan, sí, mano dura. O sea, como diciendo, la violencia no hay que tolerarla. Entonces, cuando tú lees más a fondo lo que está pasando en Chile, hay un plebiscito, por supuesto que sí. Los plebiscitos, como dices tú, naturalmente son binarios. O sea, yo estoy acá o estoy allá. No hay matices. Y eso tiende a polarizar un poquito porque, claro, quedan siete semanas o, no sé, menos de dos meses para eso. Pero el trasfondo no es el de un país polarizado. Podemos ver después algunas de esas cosas que se dijeron ahí, pero... Joaquín Levin, entonces, tiene esa tesis. Francisco Vidal, ¿la comparte? Porque uno escucha, bueno, en el debate de redes sociales, que el facho, que el comunista, que esto... Es que las redes sociales son un elemento más de la polarización. Pero, si tú te vas a ir a la historia de Chile, el plebiscito del 88, en plena dictadura, no obstante que el sistema electoral funcionó como en democracia, era muy parecido aquí, incluso con una franja del sí, de Pinochet, la UDI, el RN, que era brutal. Que, además, es un debate de vida, como lo hemos visto en el transcurso del día, al interior de la derecha. Por una franja que hace a la man, me parece. Entonces, yo creo que existe, pero yo tengo que dar cuenta, si le creo a los números, tengo que creerle a todos, no a los que me convienen. Y cuando el 80% de la gente te dice, estoy esperanzada en que de esto salgamos mejor. Y el 80% te dice que quiere acuerdos, ahí está el centro. Entonces, claro, los más polarizados, los más politizados, los más radicalizados, están en las puntas. Y siempre ha sido así, no es que hoy día sea una cosa... Ahora, en el tema del orden público, la noticia de hoy día que vimos desde el presidente, que fue una entrevista anoche en el Estado Nacional, en mi opinión tiene otra dimensión, que es la pérdida total de respaldo al presidente de la gente que votó por él. Si no, no tendría el 12% que aparece en cada día, o el 6% del CEP, alguien que salgó en primera vuelta a 26 y en segunda vuelta a 55. Y esa pérdida de respaldo, ¿por qué? Representado hoy día por Alamán y Carlos Larraín le dice, usted lo está haciendo mal. Póngase los pantalones. Póngase los pantalones. La lógica de la derecha desde Dani Eva. Y su nombre ahí a José Antonio Kass nombrándose a sí mismo como opositor al gobierno. Exactamente. Entonces, yo creo que para poder respirar al presidente, le quedan más de dos años, ¿vamos? Va a tener que tomar decisiones que envalentonen o sintonicen con su núcleo, pero a su vez eso le va a generar un problema, porque si viene más represión y tenemos más ciego, la verdad es que no es un buen pronóstico. De hecho, es interesante antes de escuchar a Mirna, escuchar una de las declaraciones que vio el presidente en la entrevista que vio a Estado Nacional Prime ayer en TVN. Bueno, obviamente que cuando hay 5.000 hechos de violencia, como los que hemos tenido, tenemos 5.000 carabineros lesionados, Patricia. Esto no ha sido una, como la gente pretende, un enfrentamiento entre carabineros y gente inocente que se manifiesta pacíficamente. Ha sido un enfrentamiento entre carabineros y personas que quieren matar a los carabineros literalmente. Ese es un punto que un sector de la población trata de poner, pero otro sector le dice, no, usted no puede estar comparando a aquellos que detentan la exclusividad del uso de la fuerza con la sociedad civil. Fíjate que yo creo que es interesante estar fuera de Chile cuando se ha producido un fenómeno como el que hemos vivido, tan intensamente, sobre todo los periodistas que los vivimos también de manera muy cercana por la labor que ejercemos, para poder mirar desde afuera lo que está pasando. Y cuando uno vuelve, y yo lo digo responsablemente, yo coincido con lo que dice Joaquín, también en parte con lo que dice Francisco, pero yo lo que observo es un país donde ha comenzado, lamentablemente, a instalarse la campaña del terror. Entonces, es probable que efectivamente la mayor parte de la gente no esté, ¿no es cierto?, en esa lógica del sí y el no. Uno, naturalmente, se remonta a esos años. Los que vivieron la unidad popular, me imagino que lo propio, ¿no? Cuando vemos a estos jóvenes que se encapuchan con estos escudos, ¿verdad?, mandados a ser prácticamente a la medida, con una parafernalia y con un discurso, además, muy amenazante. Y con banderas racistas. Y como tal, como decía hoy día Cristóbal Belolio, el cientista político en la radio donde yo trabajo, ADN, decía, bueno, pero ellos también están respondiendo a otros. Lo que tú dices, los extremos. Entonces, yo lo que tengo acá claro es lo siguiente, aquí hay que cuidar absolutamente el tono. Yo no soporto las campañas del terror, me parece lamentable, digamos, que políticos destacados participen en aquello y creo que efectivamente la mayor parte del país no está en esa. Ircular la violencia que se genera en los extremos a la opción a prueba es parte de la campaña del terror. Obvio. Es parte de la campaña del terror. Acuerda que el sí y el no, todo el discurso de la derecha y Pinochet era el no es volver a la OPE, el no es violencia. Ahora, una cosa, porque usted destaca en la frase del presidente ahí en la entrevista de anoche, pero cuando el presidente dice que si es necesario llamar al Estado de emergencia o algo así, lo va a hacer, me parece toda lógica que el presidente lo diga así, en el sentido que es un instrumento que la ley le da. El Estado lo tiene. Y en caso extremo va a tener que aplicarlo. Pero ojalá, ojalá, porque sabemos lo que eso significa, y de hecho algo lo vivimos en la primera semana del estallido social, ojalá no tenga que aplicarse nunca. Claro. Pero él como presidente no puede decir, no, yo jamás lo voy a hacer, porque tiene que permitirse un presidente de la República todas las posibilidades que el Estado de Derecho le otorga.